¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo video aquí al vlog de Mario. El día de hoy vengo solo, pero hay gente... Se estaba haciendo coro y me insultaste. Ya me voy, ahora sí. El día de hoy vengo con... Yo, con Lalo. Con Lalo. Y el día de hoy, gente, antes que nada, comercial. ¿Qué onda, chuladas? ¿Cómo están? Tenemos nuevo show llamado Ojo de Loca. No se equivoca y los boletos ya están a la venta y estaremos próximamente en tu ciudad. Adquiérelos ya. En la descripción de este video está el link en www.marioaguilar.com De hecho, este sábado 13 de abril me presento en Tijuana en el audiorama de El Trompo. Todavía quedan algunos boletos, así que te puedes meter en www.marioaguilar.com para adquirir tus boletos. Apúnele porque se están vendiendo como pan caliente. Y es nuevo show y voy empezando y he ensayado. ¿A qué irá? ¿A qué irá a gusto? A pena. No sabe ni nada, pero aquí anda. Oigan, el día de hoy quiero hacer combinaciones extrañas. Tiene mucho tiempo. Y la Leía no va a... Leía, vente para acá. Ven, ma. El día de hoy quiero hacer un video que habíamos hecho ya hace mucho tiempo. De combinaciones extrañas de TikTok, combinaciones extrañas con pizza, combinaciones extrañas de Maruchan. ¿Pero? Combinaciones extrañas de todo. ¿Pero? Chimmy. Pero sin... Mojigata. Ay, oye, me estás tratando bien feo. Sí, deme una disculpa de la teta. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. Y entonces... Que me pide una disculpa, díganle. Entonces, el día de hoy vamos a hacer combinaciones extrañas que ustedes nos dijeron por medio de Instagram. Vayan a seguirme a mi Instagram. Es arroba maruyilarmg. Vayan a seguirme a mi Instagram. Es arroba la luz. ¿Sabes? Ahí, lo mutez. Yo no pienso, yo no pienso seguirte dando mis famas. Mis seguidores. A mí la gente me ha dicho que tú solo estás conmigo por mis hijos y por mis perros y por mi dinero y por mis seguidores. No, no. Mis ellos son mis perros. Y pues que vengan a aguantarte ellos entonces, estúpida. Pero dicen, por su dinero y yo... ¿Cuál dinero? ¿Cuál dinero? Díganme ustedes cuál dinero. Estoy en una etapa en que si un ratero se mete a mi casa a buscar dinero, busco con él. Sí, yo también. ¿Por qué no hay? Estamos bien descabellados. Sí, bien pobres. Reproduzcan este video. Si pueden donar, donenme un dólar. Es que con un peso que me transfieran. Les dejo la tarjetita de la farmacia aquí abajo. Con un peso que todos ustedes me transfieran, yo pudiera ser un imperio. Mira, vamos a hacer este nuevo... No, no, no pidas dinero. No se puede pedir dinero. No, no, no. Vamos a hacer esta dinámica. Oiga, el día de hoy vamos a hacer combinaciones extrañas que ustedes nos mandaron por Instagram. Y mientras probamos estas cosas, les queremos contar unas anécdotas. Tenemos tres anécdotas. No sé cuántas vayamos a alcanzar a contar. Pero son anécdotas de shows. Anécdotas que nos han pasado en los shows. O antes de los shows. Antes de los shows. Y tenemos la primera. Pero antes de comenzar, les voy a leer la primera combinación extraña que vamos a hacer. Ok, la primera combinación es... Dice Maritza Reyes 931, palomitas con ketchup. Ajá, sí, ajá. ¿Quieres que esté bueno? Yo no soy fan del ketchup, la verdad. Yo sí. Pero vamos a hacer... Yo sí, pero... Saca el ketchup. La salada. Pero... ¿Y no las hiciste? Pues las voy a hacer apenas. Oigan, les queremos contar una historia muy vergonzosa, muy penosa. No me define como persona. Y aparte, me arrepiento mucho. ¿De qué? La última vez que fuimos a Perú... ¿Ah? Este. Fuimos con un productor. Y al final del día como que nos comió el tiempo. Y voy a meter esto al micro. Alerta aeropuerto. Sí. Alerta aeropuerto. Ay, no. Bien feo. Bien, quedé humillada, atrapada, desgreñada. Yo siempre he visto alerta aeropuerto. Y yo dije, eso es mentira, eso nunca me va a volver a pasar a mí. No se siente horrible, horrible. Pues total que el promotor nos llevó a Perú al show y nunca nos dijo, o sea, no hubo un proceso de que nosotros siempre cuando vamos a otro país nos tramitan una visa de trabajo. Porque pues obviamente uno va a trabajar, ¿no? Uno va a trabajar. Y ese promotor nos decía no. Y yo le decía a Jessica, que es mi maní, y le digo, pero es que se me hace bien raro. Porque siempre nos ponen una visa en el pasaporte. Las demás veces que hemos venido. Total que el promotor nos aventó un choro. De que, no, es que ya lo tengo. Pero eso acá se los damos. O sea, acá está la visa, acá. Y yo dije, bueno, ha de ser diferente. Ya cambió. Ya cambió. Ya cambió. Es diferente, son otras reglas, es otra ley y la chingada. Pues nosotros entramos a Perú. Ajá. Como, como, como persona. Como normal. Yo llegué, me preguntaron en qué hotel te vas a quedar. ¿Cuántos días vas a estar? ¿Cuántos días? No, pues te tarda tan tiempo. Y ya. Enséñame tu vuelo de regreso, ahí está, ¿no? Y ya. Pues entré a Perú, yo muy mono, haciendo promoción, entrevistas, la chingada, todo. Y de repente, ya estando en Perú, le mando un mensaje a Jessica y le digo, güey, ¿y las visas? Ajá. Y Jessica, de que, pues, pues, no sé, no nos las amamos. Pues es que dijo el promotor que no nos había mandado. Que no se ocupan, que porque las visas son cuando vas a hacer una jornada labor. De, como una gira. Como una gira. Un tour de marzo. Para un día no se puede y nosotros de que, ah, bueno, pues a lo mejor, ¿no? ¿Quién sabe? Yo no sé. Burlados. Yo no sé, pero nos vieron la cara de estúpidas. Nos dejaron como, quedamos como payasas. Total, ¿qué sabes? Pues esta no fue la vez, esta última. Porque esta última fue cuando del teatro nos fuimos corriendo al aeropuerto. Esta no fue. Ah, fue la penúltima. Fue la una vez antes cuando. La penúltima vez, sí. Cuando Voldemort seguía trabajando con nosotros. Voldemort seguía trabajando con nosotros, sí. Entonces, pues ya se acaba el show. Todos felices, todos felices. Van. Ay, no, cuando el Esteban se quedó en el aeropuerto. ¿Cómo piste? Oye. ¿Qué caramba? ¿Por qué? Ah, sí, se quedó. Porque la vida. Porque, sí. No, no, no. Mentida. No, no, no. O sea, nosotros, yo no sé cómo estamos el día de hoy aquí. La verdad. La verdad. Total, ¿qué? Voy a sacar un platito. Pues nos vamos al aeropuerto, comimos. Muy perras, muy monos todos. Fuimos al aeropuerto. Y cruzamos la hojana, pero nosotros estábamos bien nerviosos. Entonces, el Lalo se fue. Yo, 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 cada uno pasó a diferente casetita, así, ¿no? Esteban, para acabar la de chingua, tragar el uniforme del trabajo. No mames, el Esteban. Así que, Marilador, familia, staff. Y llegamos, así normal, y me preguntan. ¿Usted vino a trabajar? ¿Usted a qué vino? Pero voy a contar mi... Y luego yo la miro, sí. A mí me dijeron, ¿usted a qué vino? Y yo... ¿De qué? ¿Como para qué o qué o cómo? Bien padre. Pero, ¿a qué vino? Y yo, ah, tuve un show. Ah, tuve un show, sí. ¿Y con quién viene? No, hola. Pero cuando digo con quién viene, yo como que volteé y sentí las miradas de que el Lalo estaba en nuestra casete. Me volteó a ver. Ya me tenía. Pero el Lalo se sordió. La neta, aquí sí les voy a decir que el Lalo, con él, no cuenten en las peores, ¿eh? Porque él dijo, no, yo no vengo con nadie. No, no, no. Sí, 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 sí. El Esteban en chingas se asustó y dijo, vengo con él. Y nos juntaron a nosotros. Yo dije, espérense, yo dije, porque yo voy a platicar mi historia. Yo dije, porque a mí luego, luego en cuanto yo me paré ahí, me preguntan. ¿Usted vino a trabajar? Y yo dije, no, yo no vine a trabajar. Yo vine con mi esposo a acompañarlo. Más yo no vine a trabajar. Y no, usted vino a trabajar. Y yo, no, señorita, de verdad. Yo no vine. Sí, 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 sí. Y no me dejaba ni hablar. Y me sentía bien atosigado. Y luego llegó un policía, llegó otro policía. Y nos descontaron a un cuartito. Arrestada. Y nosotros. No, no mames. Y le digo, pero, pero, ¿qué pasa? Yo ya sabía. Yo ya sabía. Entonces yo empecé a mandar mensajes al grupo y les dije, oigan, si se ocupaba la visa de trabajo. Nos chorearon, este, total que nos dicen de que, oigan, es que ustedes vinieron a trabajar. Ustedes, aquí nos sale como una hoja de, de que ustedes les pagaron. O sea, el promotor metió. Como si. Como si empezó el trámite. Ajá. Y no lo terminó. Y no lo terminó. Eso fue lo que nos dijeron. Eso fue lo que nos dijeron. El trámite está iniciado, pero no está liquidado. Y nosotros, ay, bueno, pues, mal para la otra. Y nos dicen, no, no lo tienen que liquidar. Le empezamos a decir, nosotros, o sea, no sabíamos que, porque es un promotor el que hizo todo este papeleo y así. No importa. No, es que no nos importa. O sea, tienen que liquidar. ¿En México pagan impuestos? Aquí también. Aquí también. Así. Y yo. Y pues nos pusieron a llenar una hoja. Nos multaron. Y nos pusieron. Nos multaron. Y nos pusieron un ultimátum. Sí, una advertencia. Que si nosotros volvíamos a entrar a Perú a trabajar sin una visa de trabajo, nos iban. Cargar el payaso. Nos iban a. A negar. A negar el pasaporte de la entrada a Perú. O sea, ya no íbamos a poder nunca ir a Perú, pues. Pero luego llegó otra muchacha, como más relajada. Y ya le expliqué la situación y le enseñé los mensajes. Y me dijo, es muy común aquí, es muy común que te digan eso. Pero no, ustedes siempre firmes a que a cualquier país que vayan a trabajar. Yo le digo, es que yo estuve súper atento. La verdad, eso también fue error de nosotros. Pero lo pagamos. O sea, en ese momento le dijimos, ¿cuánto fue? Y cada uno pagó su multa. Pagó su multa. Que yo creo que fueron como 170 dólares con el libro. Más o menos por cada uno. Por cada uno. Pero es que también la muchacha andaba bien exagerada. O sea, nos trató como si fuéramos el peor delincuente en la existencia. Pues es que eso es estafa. ¿Y ni se trabajaron? ¡No! Yo que no. Pero ¿para qué? Es que no, si ya habíamos dicho nosotros que sí. Me dio mucho miedo. ¿Qué hubieras hecho tú? Yo de volada dije, no, pues yo vine a un show. En mi lugar. ¿Qué hubieras hecho tú? En mi lugar. ¿Qué pido? Está feo. La huevito con cachorro. ¿Qué pido? ¿Quieres? Está bueno, güey. Me gustó. A la persona que hizo esta combinación. Está buena. Me agrada su vida. A esta le pongo un 8. ¿8? Si tú quieres, pues ya es tu problema. Ok. Yo le voy a poner un 8 también. Ponle algo diferente para hacer guiribilla. 8.1. Entonces yo le pongo 8.2. Ok. Esto es yo 8.1. 8.2. Yo gané. Ok, vamos con la siguiente combinación. Que sería taquis con Nutella o con crema. Yo con Nutella. Con crema ya lo he probado. Yo también, yo con Nutella. Pero ahora vamos a hacer taquis con Nutella. Como no especificó qué taquis. Vamos a poner taquis fuego. Compré taquis fuego y compré una Nutella. Y la siguiente historia, ¿qué les tenemos? Bueno, pero en resumen. Paguen sus impuestos. Sí, paguen sus impuestos. O sea, nunca vayan a trabajar sin visa. No, nunca jamás. No, yo sí me asusté. Estoy bien arrepentido. Y a toda mi raza de Perú, una disculpa ante mano de no haber investigado porque ya he ido varias veces a Perú. Y a esta última vez que fuimos, le dije, o me ponen la visa o no, porque ya me dio miedo. Sí, la neta sí. Y esta última vez que fuimos, todo salió perfecto. Nos sellaron todo bien. Ya, o sea, fuimos normal. Es que Perú es de los países que, y no quiero que se peleen aquí, pero Perú ha sido de los países que no manches peleen. Me han recibido así de que cañón en el aeropuerto, en todo, también en Argentina. Pero Perú ha sido como que, wow. Yo les tengo mucho, mucho aprecio, obviamente, a todos los que nos siguen. Pero Perú ha sido como que marcó. Aparte que Perú fue el primer país externo que yo conocí. Que tú saliste, ¿no? Y que yo salí a dar show y, de verdad, estoy muy agradecido con toda mi racita peruana. Un beso, Zaya. Le mando un beso y cuando vaya, quiero leche de tigre. La verdad es que es lo mejor que he probado en el mundo. Sí, sí, sí. Si hablamos de platillos, de países, de mi México hermoso, precioso, no hay nada como los chiles rellenos, el menudo y el pozole. O los mariscos. Los mariscos. Pero como muy, muy típico mexicano, los mariscos. Yo, los chiles rellenos. Y de Perú, la leche de tigre. La leche de tigre. O el arroz, el arroz también estaba muy bueno. El arroz, el arroz con maíz. Ajá, con maíz. Estaba muy buena la verdad. Pero la leche de tigre, de Argentina, el asado, el chorizo. Qué rico, la verdad. Sí, yo también. Pero bueno, toma una. Tú también. Ay, salieron bien ricas. Bien, llenas de chilito. Aquí está. ¿Sabes qué? No quiero meterle la papa, hay que agarrar una cuchara y lo agarramos a la cuchara. Chiles. Salud. Le quita lo picoso nomás, ¿no? Mmm, rico. Yo le doy un siete. ¿Por qué tan poquito? Es que yo casi no como picante. Yo un nueve. Ahí. Fuimos a Tampico. Ay, qué recuerdos de Tampico. La verdad, Tampico, la verdad, digo, los que están aquí en Tampico, se pasaron. No, ustedes no. O sea, el show estuvo. El promotor. El show estuvo bien chido y todo, pero no manches, no manches. Todo lo que pasó. Empieza tú por lo que te digo de que llegaste tú antes. Bueno, empiezo yo. Pero antes de eso, vamos a ir armando el siguiente. ¿Qué dice Lili Hernández? Sopa de pasta roja con mayonesa. Aquí tengo yo justo hoy, hizo Claudia, espagueti. Lo voy a meter al microondas poquito y aquí está la mayonesa y vamos a ver qué tal sabe. Empieza. Ay, perdón. Bueno, se supone que en esa fecha ya habían tenido como problemitas con el pago del promotor. O sea, Jessica Manager y Mario Aguilar, ¿no? Habían tenido broncas con el promotor. Entonces, a mí me mandan un día antes a Tampico para ver qué hacía falta y para que yo hablara con mi promotor. O sea, cuando tú compras un show, obviamente si el show cuesta 100 pesos, te dan 50 pesos y luego te lo liquidan. Ajá. Esto pasa cuando tú vendes shows, ¿no? Cuando tú produces, es diferente. Y te lo liquidan, pues total que pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y nada y nada y nada. Y no liquidaban. Perdón a Lalo antes para ver si no lo liquidaban. En ese entonces tú te fuiste a unos premios, no me acuerdo, y yo me fui solito para allá. Pues entonces yo estuve ese día en el hotel esperando, le mandaba mensajes y no me contestaba y no me contestaba y no me contestaba. El promotor. O sea, el chiste es que nunca me contestó y me fui de hockey ese día a Tampico. Porque al siguiente día pues llegamos todos. Porque pues ya al siguiente día llegaba Mario, llegaba Esteban, ya dije el nombre de Voldemort. Este, y pues ya, ¿no? Al siguiente día llegan, llega Mario, Mario llegó cansado. Pero para esto, el promotor no nos avisó que iba a venir Mario, o sea, no nos avisó que iba a llegar Mario. Ah, sí. Porque acuérdate que te iba a llegar. Haz de cuenta que él quería hacer una rueda de prensa. Ajá. Entonces, la persona. Obviamente la rueda de prensa se hace, pero pues si te avisan, ¿no? Sí, sí. Pues si te avisan. Pero haz de cuenta que fuera de que se te habían dicho, dijo Jessica, ¿de qué? O sea, pero ¿cómo vas a hacer una rueda de prensa? ¿Cómo vas a, si no me has pagado? ¿No? O sea, como que ya era un tema manager, promotor. Cosas que uno como creador o uno como artista, uno como quieran, no está pendiente. Entonces, el vato llegó solo por mí. Pero al mismo tiempo yo no sabía qué estaba pasando y de un lado estaba Lalo con el equipo y de acá. O sea, entonces, como que el señor se hizo así como que uff, como que vinieron ellos porque no les dijo que iba a ir por mí. Ajá, porque haz de cuenta que el señor se fue al aeropuerto y pues yo también dije, yo no voy a dejar que se lo lleve a ningún lado. Y yo agarré y pedí un Uber y pues me fui, ¿no? Me fui para allá, para el aeropuerto. Fue Voldemort y fue Roy Esteban conmigo. Uy, ya las patas. Fuimos todos los del equipo por el Mario. Y cuando el señor nos vio, puta. Sopa roja con mayonesa. Está rica. ¿Está rica? Como que al final no me agradó tanto el de la mayonesa, pero... Poquito menos. Ajá. Ay, qué rico está. Yo, así rica, pero no tan para probarlo. Es que no eres fan de la mayonesa. A mí sí me gusta. No, porque el otro día hice una ensalada con crema y comenten aquí si se la comen ustedes también con crema y el Mario no se la quiso comer. Si o no, que la ensalada de atún va con mayonesa. Yo andaba bien de malas porque yo me puse y preparé la ensalada de atún para los dos y yo le puse cremita y no se la quiso comer. Ni siquiera porque yo se la preparé con todo mi amor. O sea, ni siquiera me pude haber dicho, ay mi amor, no tengo hambre, ay mi amor, no esto. No, se la... No, no me gusta. Y yo me enojé y ya lo saqué. Y lo tenía que sacar y se acabó. Yo soy muy honesto. Pues no sé tan honesto. Bueno. ¿Cuánto le das a este? Un cinco. ¿Un cinco? Sí, casi no me gustó. La verdad. Bueno. Y yo también le doy un cinco. El chiste es que pues ya, vamos por el Mario, se viene ya pues obviamente con nosotros. Y no supimos nada del promotor hasta... No nos contestaba, no nada. Siete de la noche a pros. No comimos juntos, nada. Como siete de la noche más o menos que el show era a las ocho. O sea, ya hasta que le tuvimos que insistir de más y ya nos marca y nos dice, pues es que vénganse acá y acá les liquido el show. Ajá, pero ya que lo den. O sea, ya que se termine. Sí, hagan el show, no pasa nada. Aquí traigo el dinero y terminando. Y nosotros, no. No estamos diciendo como que güey, no hago show si no me pagan. Sino que, para no entrar en detalles, ya habían pasado varias cosas durante el día muy raras. Con ese promotor, pues. Con ese promotor. O sea, ya era una persona que ya te daba desconfianza. Porque nos hizo un comentario de que si Mario no se presenta me voy a meter en muchos problemas. Muchos problemas, ustedes no saben con qué gente pesada. Así, o sea, comentarios bien fuera de lugar. Como que bien de miedo, pues. Y yo dije de que no manches a la bestia. Entonces, era la cita, era tarde, el show era a las ocho. Y esto la gente de Tampico puede confirmar porque ese día yo empecé como a las diez de la noche el show. Pero fíjense por qué fue todo lo que pasó y todos los problemas en los que nos metió. Siguiente, siguiente. Gominación. Espérense, aquí nos quedamos. En la historia. Atún con manzana. Uf. Ese no lo hizo Claudia. Sí. ¿Dónde está? No sabio. Ok. Jessy, Claudia dijo que ella siempre ha probado el atún con manzana. Que le hace comer así. Y se me hizo bien raro que ustedes también lo pusieran en Insta de que atún con manzana. Entonces, lo vamos a probar. Lalo ya lo probó. Porque hashtag hambriada. Nunca me espera. Hashtag me lo ofreció temprano. No es cierto. Es que hagan de cuenta que está bien raro porque Claudia en la mañana yo me levanté y me dijo, oiga, ¿usted ha probado el atún con manzana? Y yo, no. Me dice, ¿quiere que le hagas que a mí me gusta? Y de repente cuando subo la historia de las combinaciones pone alguien atún con manzana y yo a la vez se acaban de hacer. La Claudia. No, lo pusieron como tres veces. Ok. Bueno. A mí sí me gustó. La verdad. Qué raro sabor. A mí me gustó. A mí me gustó. Ahora me le voy a poner manzana verde cada que me haga atún. Qué raro sabor. No me encantó. ¿No? No. No sé si. La verdad. Es que, ¿saben qué? No soy tan fan del sabor del pescado. De cualquier tipo de pescado. Yo a mí me gustó. ¿Sí? ¿Cuánto le das? ¿10? No, yo 5. Pero bueno. No me encantó. A mí sí. No me encantó. Ya estamos casi por terminar. Pero bueno, total que a las 8 de la tarde el promotor nos dice, ¿saben qué? Por favor, porque para esto ya se habían peleado, ya se habían gritoneado, el señor ya le habían gritoneado a mi equipo, ya se habían hecho de todo. Total que el señor, nosotros le dijimos, bueno, vamos a ir al show a montar todo. Pero en lo que estamos montando, porque no sé, todo estaba bien raro, bien atrasado todo. Antes de eso, el señor llegó al hotel. Llegó al hotel, según con el dinero, para eso ya eran como a las 9, más o menos, de la noche. Llega al hotel y nos empieza a decir que, por favor, yo me puse y yo discutí con él. Yo le dije que... Esperen, yo publiqué una historia que decía que me dijeran sus combinaciones extrañas, sus guilty pleasure, y una señora pone, amo que me dejen chupones y moretones pequeños para marcar territorios, señora. Anda bien. Anda bien cachonda. Anda bien cachonda y nada que ver, ese es otro tema. Esperado. Amo que me vean en Babydoll. Me encanta ponerme bien cachondix. Ok, siguiente combinación. Y luego pone otra los hombres chichones. No manches. Ok, la siguiente combinación es chocolate con tajín. Lo sé, es raro. Aquí compramos un chocolate, como no nos explicó si chocolate tipo como la queya o uno de estos, vamos a usar uno de estos, le vamos a echar tajín y nos lo vamos a comer. Bueno, para esto, el promotor ya había ido al hotel y discutimos con él, nos peleamos, nos dio una parte del dinero. Sí, pero esto ya no era monetario. Sí, no, ya era como que... Ya era como que nosotros estábamos buscando un pretexto. Para ya no salir. Para neta ya no hacerlo porque ya nos había dicho cosas que nos asustaron. Se veía como muy sospechoso ya todo el transcurso del día que hizo cosas bien raras. Como muy nervioso y como sudando y como bien raro. Y pues bueno, para no hacerles el cuento largo, se van Voldemort y Esteban. Yo me quedo en el hotel con él. Pero Lalo tiene pinche voz de profeta. Sí. Cuando ellos dicen de que vamos a ir a ver si no pasa nada malo. Y en cuanto salen de la habitación, el Lalo se ivil con ellos y dijo, no, mejor yo me quedo aquí contigo para que no te quedes solo. Y el Lalo dice, uy, esperemos si no choquen. Y sópalas. No pasaron ni cinco minutos que me marca... Chocan. Bueno, lo... Voldemort. Que me marca este vato y me dice, güey, pero con un miedo así de que, güey, acabamos de chocar horrible, un carro se nos aventó, el Esteban se fue caminando, no sé dónde está, no lo encuentro. No, un canadero. Yo me puse súper nervioso. De repente llegan al hotel. ¿Llegan al hotel? Sí. No. ¿Se fueron? Se fueron al show. Habían chocado, el vato estaba llorando, estaba gritando. Esteban estaba súper nervioso porque Esteban iba del lado del copiloto. Y le pegó de ahí. Y pum. O sea, dice Esteban que cuando... Que el vato iba tan acelerado... Que no se fijó. Que Esteban le dijo, ten cuidado porque puedes chocar. Que cuando dijo chocar, pum, salió un carro de un Oxxo y ¡tras! Porque para esto había una persona que trabajaba con él. Que el señor se empezaba a jarrar los perros así, ¡no, no, no! Loca, loca, loca. Y que ellos estaban bien asustados. Loca, loca, casi le daba un infarto. Yo cuando hablé con él, el señor estaba... Bien raro, estuvo muy raro. Así, o sea, extremo. Pero para esto había una chava que estaba trabajando con él, que era la que como que estaba solucionando todo. Sí, buenísima onda ella. No me acuerdo su nombre. No me acuerdo cómo te llamas, pero ella nos dijo como de que, oigan, es que él es muy nervioso, muy desconfiado. Ella dijo, a mí ni siquiera me ha apagado todavía, pero yo aquí ando. Ajá. Entonces... A nadie dijo. Espérame, le voy a echar tajina acá para no hacer tiradero. Yo también. Salud. Salud. No, no, no. No es mentiroso. No es mentiroso. Nadie va a ir a ir a ir a ir a comprar chocolate y le voy a poner tajina. No es mentiroso. Esto te lo inventaste. Bueno. A ver. Al final, ¿verdad? A ver, espérate. Yo que si pruebo otro, tal vez. Y ya le agarré mi sabor. Al final está bueno. Como que te comes el chocolate y luego te echas el tajina así. Discúlpame si te ofendí. Fue mi primera reacción. Fue mi enojo del momento. Pero creo que me equivoqué. Le doy un cinco. Yo siete. ¿Siete? Sí. Yo ya hice con los folks. Puros cincos. Ese me gustó. La siguiente combinación que nos dieron es chocolate con miel. Entonces aquí compré una miel. Y pues en un chocolate, ¿no? Y pues igual un chocolate. Entonces, llegamos al show. Súper tarde. Sí, porque a mí ya me estaban etiquetando. Etiquete muchas personas a él. Inicié el show. En el show expliqué lo que había pasado. De que había sucedido un accidente. Que el equipo, que esto, que el otro. Pues total que no nos pagó, sí. Incompleto. Incompleto. No nos pagó. Incompleto. Pero pues ya, mira, se dio el show. Pero bien raro. Total que no estuviéramos hablando del pago. Estamos hablando de todo lo que pasó. De todo lo que pasa antes de un show. Salimos libres y ilesos. De verdad, les juro que cuando ustedes vayan a ver a un artista, un comediante. Ustedes no saben todo lo que pasa atrás. No saben todo lo que pasa detrás de un show. Porque muchas veces. Estás en una ciudad que no conoces. Muchas veces la gente dice. Ay, es que salió tarde por huevón. No, a lo mejor no le han pagado. A lo mejor no le tenían las cosas. A lo mejor, no sé, no tenían el sonido. No sé, no sé, X cosa. Son muchas cosas. Pero sí. O como lo de Reynosa. Que nos encerraron. Que nos encerraron. Nos encerraron. Mira, si no me doy cuenta, nos dejan encerrados en un cuarto. Con un sillón sin darnos cuenta. Con un sillón, ajá. No, 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 no. Muchas cosas. Pero esa es historia para otro video. Sí. Chocolate con miel. Si quieren saber lo de Reynosa, pongan en los comentarios si quieren saber lo de Reynosa. Ay, qué rico. Mira, ahí hay hierba. Es demasiado dulce. No. No soy fan. Ay, me van a subir las hormigas. No, no, no. No me gustó nada. Cero. Me voy. Esta persona sí, no seas madona. Sí. A ver. No tingues. Nadie va a ir a comprar un bote de miel y le va a poner chocolate. Ahí está lo diciendo todo. Nadie va a poner palomitas y le va a poner chocolate. Ni te chuga nada. Sobraron otras porque ya estamos a punto de terminar. Faltan los cacahuates con la soda. Ok. ¿Te esperas? Sí. También faltó el del pepino con ketchup. Pero ese lo vamos a dejar. Para otro video. Esas combinaciones para otro video con otras historias más modernas, más chidas. Sí. Yo échale, pues. Espérate. Pero, o sea, tipo, ¿se lo he hecho aquí? O en un vaso. Ok. Esta combinación no la dio Jesús. Era Jesús donde me debía re... Bueno, en su defensa dice que es con cacahuates salados. Sé que es con cacahuates salados, pero vamos a ver. A ver. ¿Te gustó a ti el que hiciste? Sí. Pero tus hijos... La leía ya está acostada ya. Y la leía, sí, 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 me gusta. Lo que puedes hacer es triturarlos. ¿Triturarlos? Oh, te lo puedes echar a la boca. Y módelo. ¿Tú cómo te los comiste? Triturado. El Jesús lo echó aquí a... Le echó, me echó en la boca y le tomo la boca. Es que tienen que ir a... A ver, échale aquí. Échale los cacahuates aquí. Los cacahuates. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, que se me calman los dos. ¡Echa los cacahuates aquí! ¡Pero molidas así normal! ¡No, así! ¡Han los masticas con los dientes! ¿Ven? Ya, lo imagino. ¿Ven cómo? Oiga, Aguilar, es que eres exaperante. ¿No quieres cerrar la coca y hacerle así y luego ya servirla? ¿Para qué? Díganme si ustedes son timpladear el vaso cuando te vas a servir coca. O eres como el... Por eso a mí no me gusta que en los restaurantes me sirvan la coca. Pues entonces sírvetela tú. Pues no me dejaste estúpida. ¿No te callabas el hocico? ¡Mame, mame! ¡Pruébale, pruébale! ¡Pruébale, pruébale! ¡Ya, me callo mejor! Se me vino apetitoso. Si se aguagan y se aguagan, Jesús, ¿se absorben? ¡Mejor tú! ¡Ah, a ver! Ha de ser como macha de coca. Esas bolitas del buba. ¿No sabe nada? A la coca con cacahuates, güey. Es que la otra tiene más sal. Por la sal. Por la sal. Me gusta. Está bien. Sí. Yo no quiero. Bueno. Espero que se hayan divertido. Espero que les hayan gustado nuestras historias. No se olviden de suscribirse al canal. Ajá. Nos gustaría que en un próximo video leer sus historias de terror. No. La peor vergüenza que han pasado. La peor vergüenza que han pasado. Vamos a hacer otro video de cualquier otra cosa. Y vamos a leer sus historias. Así que déjenos en este video comentarios de la peor vergüenza que han pasado. Traten de dejar una buena story. ¿Qué es la peor vergüenza que han pasado? ¿Qué te importa? En el próximo video lo vamos a descubrir. Recuerden comprar boletos para mi show Ojo de Loca. No se equivoquen. Ya estarán a la venta en www.mariohilar.com. Yo soy Mario Hilar. Yo soy Lalo Zapi. Y nos vemos en un próximo video. Bye. ¿Y qué onda, chuladas? ¿Cómo están? Tenemos nuevo show llamado Ojo de Loca. No se equivoquen. Y los boletos ya están a la venta. Y estaremos próximamente en tu ciudad. Adquiérelos ya. En la descripción de este video está el link. en www.mariohilar.com.